Según el secretario de Infraestructura Municipal, la ola invernal que atraviesa el país tiene seriamente afectada las vías terciarias de Sonzón. Incluso se ha presentado pérdida de banca. Los corregimientos que se han visto más afectados por las fuertes lluvias han sido el alto de Sabanas y los medios. Porque tienen fallas geológicas que hacen un deterioro constante en la vía. Y en esta oleada invernal que ha sido considerada como la más fuerte de los últimos 10 años, se han afectado diferentes puntos de la vía. Sin embargo, la administración, en cabeza del señor alcalde, ha priorizado con la atención de los puntos críticos, con el ánimo de no dejar ninguna de las carreteras en estado de intransitabilidad. ¿Qué podemos decir? No se puede garantizar el óptimo estado de todas las vías. El invierno no ha permitido la optimización completa, la malla vial. Sin embargo, tenemos una prioridad o una orden explícita del señor alcalde y es, no dejemos ninguna vía sin circulación. No dejemos ningún circuito agrícola sin la capacidad de salir o sacar su carga al mercado. Razón por la cual hemos tenido que desarrollar trabajos en horas de la noche, en horas de la madrugada. Hemos ido, hemos transbordado, hemos cargado y toda la comunidad es testiga y ha sido partícipe activamente porque nos han ayudado mucho en la limpieza de derrumbes en el Alto de Sabanas, en Naranjal, en La Loma, en el bosque, en los medios. Yo creería que en casi toda la totalidad de las veredas de la zona fría que se ha visto más afectada porque tenemos condiciones geográficas específicas, porque tenemos altas pendientes, porque la precipitación ha sido fuera de lo normal y esto ha generado una gran generación de derrumbes y ha ocasionado muchos derrumbes en diferentes puntos que ha afectado la transatabilidad. Ante la magnitud de las afectaciones a las vías terciarias del municipio, desde la administración se decidió declarar emergencia manifiesta. Se discute con todos los secretarios y nos damos cuenta de que en estos momentos la administración municipal no tiene la capacidad de atención de manera inmediata, por lo cual se propone una reunión de gestión de riesgo para declarar una calamidad o una urgencia manifiesta con el ánimo de poder realizar contratación con empresas de manera más corta, porque lo que hace la calamidad es permitir hacer una contratación de manera abreviada para poder contratar y atender de manera inmediata. Porque si nos vamos al tema de las licitaciones o de las normativas hoy, una licitación demora aproximadamente dos meses y somos conscientes de que ninguna de las comunidades que se ve afectada por la oleada invernal está dispuesta a esperar dos meses para sacar sus productos porque se descompondrían, se dañarían, no tendríamos aprovechamiento del material o de los elementos agrícolas. Entonces, por esto la administración municipal desarrolla la reunión de gestión de riesgo con el ánimo de fomentar el desarrollo de una calamidad pública, porque es lo que realmente vivimos en estos momentos, para desarrollar una contratación y permitir atender estos puntos que son muy críticos y que hacen un poco al atraso en el desarrollo de la red vial terciaria del municipio. Además, manifestó el funcionario público que, en la vereda Limón, algunas viviendas se encuentran en riesgo ante algunos deslizamientos de tierra que se han presentado en el sector.